Muy buenas y bienvenidos a un nuevo apartado de esta historia del mundo contemporáneo que venimos desarrollando desde hace ya un par de meses, un apartado digo en el que vamos a hablar de la sociedad del siglo XIX y del movimiento obrero. Hoy vamos a hablar de la aparición de la sociedad de clases, pero en próximos vídeos trataremos cuestiones como la ciudad industrial, las primeras protestas obreras, protagonizadas fundamentalmente por el ludismo y el cartismo, las grandes ideologías como el socialismo marxista o el anarquismo y por último las internacionales. Antes de comenzar hemos de tener en cuenta una cosa, ya hemos hablado de los grandes cambios políticos, la revolución inglesa, la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa y las soledades revolucionarias. También hemos tratado las transformaciones económicas, la revolución industrial y la aparición del gran capitalismo. Bien, pues ahora en relación con esos grandes cambios políticos y económicos hemos de hablar de las transformaciones sociales. Hecha ya la introducción, vamos a hablar de historia. Características de la sociedad de clases Como acabamos de mencionar, las transformaciones producidas por la revolución industrial se sumaron a las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII. Todo eso terminó por destruir el antiguo régimen y también la sociedad estamental. En lugar de ésta apareció la llamada sociedad de clases. En ella, en lugar de por su origen familiar, por su nacimiento, las personas se diferenciaban por su riqueza, por su nivel educativo y por el lugar que ocupaban en el proceso productivo. Estamos por tanto ante una sociedad con más movilidad entre grupos que la estamental. De hecho, los estamentos terminan por desaparecer y en su lugar aparecen las clases sociales. Tendríamos la clase baja, la clase media y la clase alta. Y las personas, como ya hemos dicho, se ascriben a cada una de ellas en función de sus méritos personales. Ahora bien, a nadie se le escapa que muchas veces ese mérito, esa riqueza, depende del lugar en el que te han dejado tus antecesores, tus padres o tus abuelos. Por tanto, no se trata de una sociedad con igualdad de oportunidades totalmente igualitaria, eso es evidente. Ahora bien, es bastante más justa y más móvil que la antigua sociedad estamental. Es decir, nadie, por muy bajo que sea su origen social, tiene vetado el ascenso y el acceso a cualquier posición. Eso sí, lo va a tener mucho más difícil que alguien de origen alto. La división social en burgueses y obreros. Vamos a pasar ahora a hablar de dos grandes grupos dentro de esta nueva estructura social. Estamos hablando de la burguesía, que se corresponde con la clase media, media alta y alta, y la clase obrera, que se corresponde con el nivel más bajo. Al respecto, hemos de mencionar que no agotan estos grupos. Quiero decir, la clase baja también está compuesta por los jornaleros, los campesinos que trabajan para otras personas. De igual modo, la clase alta tiene entre sus miembros a la nobleza, pues siguen existiendo los duques, los condes, los marqueses, a pesar de que la sociedad ya no es estamentada. En esta época, los burgueses se convirtieron en la clase social principal, gracias fundamentalmente a su implicación en la revolución industrial, que les permitió acumular capitales y multiplicar sus inversiones. Este enriquecimiento les sirvió para ascender a la cúspide del poder político y también de las instituciones sociales y culturales. Políticamente evolucionaron desde las ideas revolucionarias a los planteamientos conservadores. Sus principales valores eran la educación, el mérito, el ahorro, el trabajo y la familia. La clase obrera, conocida también con el nombre de proletariado, surgió en paralelo a la industrialización y al desarrollo del sistema fabril. Era un grupo formado por los trabajadores industriales de las ciudades. Un grupo que sólo contaba con su fuerza de trabajo, que proporcionaba al empresario y éste a su vez se la pagaba con un sueldo, con un salario. Sus condiciones de vida y de trabajo fueron, a lo largo de casi todo el siglo XIX, pésimas. Y esto, en el fondo, terminaría por dar lugar al movimiento obrero, que trataremos en los siguientes vídeos.